Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo. Hace algunos años aquí en Expo Activa Nacional, cuando pone sus pies por primera vez, ERCA Uruguay, conocimos a Juan Manes, y desde allí en más cada año venimos, entrevistamos, mostramos cosas nuevas, hablamos de la evolución de la empresa, de los proyectos, y hoy no es diferente. Y gracias, muchas gracias Joaquín por recibirnos como siempre. Se está terminando una zafra para el olvido y va a haber una revancha, seguramente como siempre la hay en el agro. El intendente que anda por allí, que está pasando, sabe bien de eso, porque trabaja en esto también y sabe muy bien de cuánto hay que apostar zafra tras zafra, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo por la visita. El año pasado me acuerdo que hablamos del momento bueno que estábamos viviendo con la agricultura. Estábamos en una zafra en puerta, una zafra récord, que después por suerte cedió. Tuvimos una zafra extraordinaria. Y creo que el agro es todo lo que estamos vinculados al sector, sabemos que es así. A veces nos pega además, nos parece que nunca nos va a soltar el cuello, como suele decirse. Pero bueno, siempre hay revancha, por suerte. Creo que lo importante es mantenerse con el mejor ánimo posible y la mejor conducta posible, que a veces es complicado. Pero conducta me refiero a la parte financiera, que a veces es más fácil decirlo que lograrlo, porque son todos montos grandes que no es fácil de sobrellevarlo muchas veces. Pero bueno, yo creo que el sector está cada vez más prolijo, por suerte. Y bueno, enfrentamos este año una zafra que, como tuvimos una zafra récord el año pasado, creo que esta va a ser, ojalá sea la peor zafra, por lo menos, que yo he visto con 46 años. Nunca había una cosa igual. Y con la gente mayor que hablo, me lo confirman, digo que no es algo... Que por suerte no es algo usual, la vamos a vivir, la vamos a poder contar. Y vamos a salir con todo a sembrar, que es lo que queremos hacer y lo que nos gusta hacer. Tú decías que el agricultor está cada vez más prolijo para los números, para sacar cuentas y para aplicar las ecuaciones. Y también está más prolijo tecnológicamente. Y bueno, utiliza este tipo de equipos con la tecnología de punta que tiene ERCA, para todas las zafras, tanto para gruesa, como dicen los argentinos, los que la fabrican, como para la fina, que es la zafra de invierno para nosotros, ¿no? Sí, justamente. Te decía, además, prolijo justamente por lo que vos decías, digo ya, no se dejan muchas cosas a la zarza, cada vez, todos hemos aprendido que cada grano cuenta, como que es una realidad. Cada hectárea es la que te defiende, no puedes atender ningún punto de la empresa. Se transformó más en una empresa que en una actividad, como era en otro momento, que era más por conocimiento de crianza, que el productor se convirtió más en empresario. Y yo creo que ahí es donde más valora la tecnología, la diferencia entre hacer las cosas más o menos, o hacerlas bien. El productor mismo anda mucho más en la chacra, que quizás hasta por el cambio de extensión que hubieron con el correr de dos años, que todos hemos ido ajustando y sabemos que no podemos dejar nada, que quede más o menos. Todos tenemos que hacerlo a fondo. Y así mismo nos tocan años como estos, pero si hay una diferencia grande entre hacer las cosas bien, o más o menos. Yo creo que ahí es donde tiene cabida todo lo que es ir afinando en siembra, por ejemplo, que es lo que estamos nosotros. Exacto. Tú decías recién, mejor dicho, hablábamos el año pasado de la incorporación de otras cosas a la empresa, de diversificar más allá de la sembradora cerca, que es por lo que se conoce en Uruguay. Erka Uruguay es Joaquín Manes. Pero bueno, hablábamos de la construcción de un local allí en los accesos a Mercedes. A las pocas horas de haber hablado de eso, se vino un tornado en Mercedes y yo creí que te había tocado en plena construcción. Hoy confirmé que no. Pero bueno, y pasamos por el local, además que ya vemos que está en pie, que está prácticamente pronto y que en pocos meses va a empezar a funcionar a full, está germinando ese proyecto. Sí, germinando un poco, la idea fue nuclear los diferentes rubros nuestros en una sola empresa. Si bien la parte comercial Erka va a seguir siendo Erka, pero la idea era nuclear las empresas nuestras en un solo nombre, solo nombre, como se lo llama, un nombre fantasía exactamente. Y bueno, entonces estamos con germinando y también con la posibilidad de incorporar nuevas marcas, como ahora estamos, por ejemplo, vendiendo YAN, toda la línea de YAN, a través de Vetore, que es el importador, nos nombró a nosotros representante acá en el litoral. Y bueno, y es un comienzo de ir probando con la parte comercial, vamos a decir, ampliando la parte comercial. Un poco ese es el proyecto nuestro. Bueno, que todos estos proyectos que en definitiva son semillas que uno va poniendo en la tierra, en la vida, sigan germinando. Sabemos que sos un emprendedor que mete para adelante, como dicen acá en el campo. Que te lo mereces además, porque no solo le pones pienso a la empresa, sino también a la familia, y sabemos que se trabaja muchísimo por la familia. Y esto va a andar bien, va a germinar y va a crecer como se espera. Sí, por supuesto, si Dios quiere, sí. Y por supuesto que esto no soy yo, somos un grupo de la gente que trabaja con nosotros afuera, que nos defienda capa y espada. Y aparte, la familia, que por supuesto, mi señora está siempre, y trabajamos todos en familia, es una empresa familiar. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, y esperemos que el año que viene estar con mejores noticias en la parte productiva.